A partir de las 5 de la tarde se estará llevando a cabo la Peña Cultural, un evento en conmemoración de los 100 años de la Unión Sindical Obrera, el cual se estará transmitiendo en vivo a través de Enlace Televisión con la presentación de Marlon Davidson y Dailin Vázquez. El principal es la Peña Cultural, la cual inicia a las 5 de la tarde, vamos a estar ubicados, ya se está instalando la tarima en el cruce de la avenida Ferrocarril con 28, desde las 5 de la tarde se empezarán actividades especialmente musicales, esperamos que alrededor de las 5 y media, 6 de la tarde, inicie la primera agrupación que es Alza del Barrio, posteriormente entre 7 y 8 de la noche habrá un acto cultural y fuegos pirotécnicos, en lo cual invitamos a la población de Barranca Bermeja que nos acompañe, posteriormente estará la agrupación Terranova, luego viene el acto principal, la orquesta del músico Rafa Pérez, que estarán pues acá en Barranca Bermeja, y cerramos pues la jornada de mañana con la gran banda 26 de abril. Toda la comunidad barranqueña está invitada a participar y disfrutar de las diferentes orquestas y artistas que se estarán presentando en el transcurso de la tarde y la noche, y para las personas que no puedan asistir, lo pueden disfrutar a través de Enlace Televisión. Este evento es totalmente gratuito, puede participar cualquier persona, no solamente de Barranca, sino de las áreas aledañas que pueda venir, estamos invitando a que pasemos un rato bastante agradable, venimos de una pandemia, venimos de una situación en donde no se han realizado actos de esta característica, esperamos que este acto conmemorativo del centenario del abuso, pues se puedan involucrar todos los pobladores y pasemos un rato bastante agradable. No se pierdan este gran evento cultural, disfruten de la presentación de bandas locales como Salsa al Barrio y Terranova, el artista invitado Rafa Pérez y el gran cierre con la banda 26 de abril. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!